Y después de este jaque mate, vamos con la sección La Ruleta. En ellas te presentaremos los talleres que se otorgan en la Casa de la Cultura Oaxaqueña. El día de hoy, nuestros amigos Samara y Alejandro fueron al taller de iniciación artística. ¿Por qué no vamos a ver cómo les fue? ¡Hola! ¿Qué tal amigos de La Ruleta? Yo soy Alejandro Alberto y estoy aquí en este momento con Sam, que nos va a acompañar en esta sección donde vamos a checar cada uno de los talleres que ofrece la Casa de la Cultura. ¿No es así? Así es, vamos a hacer un recorrido por toda la Casa de la Cultura y empaparnos de todo lo que es cada uno de estos talleres. Hoy estamos en la unidad de iniciación artística. Esta unidad intenta involucrar a los pequeñines de una vez a todo este mundo de las bellas artes. Un tema bastante interesante porque no solamente es un curso, sino que se ha visto que es una formación integral de los chiquitines. Y pero vamos a conocer a nuestro amigo que es encargado del taller. ¡Acompáñenos! Bueno, pues estamos con José Manuel Morales Gutiérrez. Él es el coordinador de la unidad de iniciación artística y nos va a ayudar a contestar algunas preguntas acerca de todo lo que hacen en esta área. Básicamente, ¿qué es la principal tarea del taller de iniciación? La principal tarea de iniciación artística es fomentar en los niños toda la educación artística, involucrarlos en un ambiente de grupo sano en todas las áreas, danza, artes plásticas, música, cine, literatura, teatro. Entonces, son varias disciplinas las que abarcan, ¿no? Son seis disciplinas las que abarcan, que están estrechamente ligadas en cada uno de los días, ¿no? Bastante interesante. Bueno, y en cuestión a los profesores, ¿cuál es el currículum que deben cumplir? Los profesores, mira, hay algo muy, muy importante en ellos para que nosotros debemos amar la profesión. Entonces, si alguien de alguna u otra forma está deslindado de eso, no le va a brindar esos valores, esa aceptación, esa responsabilidad al niño, ¿no? Entonces, es muy importante que el docente cumpla con, primero, un perfil ya sea de artes plásticas, de danza, de teatro, de música, de cine, y que posteriormente tenga la apertura a trabajar con niños. Para que, este, con esa apertura que tienen, los niños se sientan en confianza, en un ambiente de juego, en un ambiente, este, constructivo, ¿no? De repente, uno se confunde y dice, ah, es el taller para que pase la tarde el niño, como la guardería, para no tenerlo en casa y que no se aburra. Ahora, notamos esto de inmediato, que es completamente diferente, que es un curso de iniciación que lleva varias disciplinas y que ha dado muy buenos resultados. ¿Podrías platicarnos de los resultados? Efectivamente, es algo, yo como coordinador, como quien encabeza este grupo de amigos, porque nos llamamos un grupo de amigos en el cual, este, trabajamos con amor para los niños. Tenemos unos, tenemos unos resultados maravillosos, primer lugar a nivel nacional de pintura, este, segundo lugar a nivel estatal en lo que es también de pintura, por cuenta de algunos padres nos dicen que la desinhibición, la espontaneidad, el, el nivel académico que tienen los niños es bastante, este, agradable, con 9.6, 9.7, y que de alguna u otra manera han estado involucrados en las artes y específicamente en unidades de iniciación artística. Y lo mejor es que los niños no lo sufren, al contrario, lo disfrutan. Exactamente, la metodología que tenemos es totalmente constructivista, desde el, desde el ambiente del, aprender a partir del juego todo lo que es Ausbel, todo lo que es Vygotsky, todo lo que es Piaget, la metacognición, este, el aspecto sociocultural, que de alguna u otra forma se vincula con todo ese trabajo y ese profesionalismo que tienen los docentes. Bueno, también creo que este es un trabajo en equipo, entonces, coméntanos cuál es el papel que tienen que tener los padres de familia dentro de todo este proyecto. Qué bueno que tomas ese punto, es algo bastante imprescindible, es esencial que los papás se involucren. También, desde, yo, este, puedo mencionar a Jaime Torres Bodedo, a José Vasconcelos, que de alguna u otra forma querían trabajar en el, en el aspecto tripartita, el docente, el alumno y el padre, para que haya un, un, este, un equilibrio, ¿no? Y que, de alguna u otra forma, no nada más se le dé la oportunidad a que el docente haga todo, a que el niño haga todo y que el padre se quede deslindado, sino que a nosotros nos interesa que el padre se involucre en las actividades de sus hijos para que también pueda aprender en el mismo ambiente de aceptación, en el mismo ambiente de responsabilidad, en el mismo ambiente de los aspectos de, de, de conocimientos, de actitudes, de valores, y que, de alguna u otra forma, ellos llevan, nosotros, bueno, yo como coordinador le doy una, un, un, un seguimiento a los niños y luego se lo doy a los papás y los papás, de alguna u otra forma, tienen que intervenir en casa para que esto sea sólido. Muy bien, entonces, esto es un trabajo en conjunto por parte de las tres maestros, padres de familia, así también como los alumnos. Es importante que se involucren tanto los niños, maestros y padres de familia, pero estamos viendo que está muy bien estructurado el proyecto, que, de repente, no son, este, un montón de niños que están juntos, sino que están seccionados, que hay niveles, ¿podrías platicarnos un poquito de esos niveles? Claro, eh, mira, tenemos desde, te voy a decir los colores, los, los identificamos por los colores, color rosa, amarillo, verde y azul, entonces, el color rosa son los niños de primer ingreso, los más pequeñitos, de cuatro, a, de cuatro años a cuatro años y medio, el nivel amarillo es de cuatro y medio a cinco años, y el nivel verde es de cinco a cinco y medio y el nivel azul es de cinco y medio a seis, seis años. Entonces, en cada de una de estas áreas, para empezar, el nivel rosa es como la parte motivacional del niño, la parte en la que los tenemos que enamorar para que se involucren en las artes, en el segundo nivel ya se trabaja un poquito más sobre el afianzamiento de hábitos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y en el nivel verde ya están como más sólidos los contenidos, ya hay temas de identidad, y en el nivel azul ya vamos con, con aras, con posibilidades a qué se puede inclinar al niño, ¿no? Cualquiera de las áreas, por eso es la canalización, aproximadamente es de dos años, para que se le pueda dar una canalización idónea. Sí, casi como las artes marciales. Pues, vamos a ponerlo como aún mejor todavía, ¿no? Eso es el proyecto, tratar de que los niños, una nueva generación de niños, que tengan una crítica activa y que puedan resplandecer todos esos trabajos, complementados con toda la educación básica que tienen. Además de que con estos maravillosos resultados, ¿no es así? Exactamente, creo que hay resultados evidentes, que los padres, una, los constatan, obviamente ningún padre va a decir que no, pero créeme que hay un resultado muy, muy sólido. Bueno, pero te gustaría también, bueno, llevarnos un recorrido, veo que ahorita estamos haciendo algunas actividades de los niños, igual nos presentas a uno de los maestros, platicamos con ellos, vemos si les gusta, ¿te late? ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón por interrumpir la clase, pero la verdad es que vemos que está muy entretenido. Nos hizo falta presentar al profesor, el profesor se llama José Luis González y es el encargado del área de artes plásticas. ¿Hoy qué estamos viendo? Hoy estamos viendo el estilo de Fernando Botter, aquí con los chicos del equipo. ¿Qué equipos son? Rojo, con los chicos del equipo Rojo. Guau, lo que hablábamos es que los temas son bastante digeribles para los niños, sin embargo no son temas fáciles y eso me gusta mucho porque se le pone cierto grado de complejidad al curso y se les mete un poquito lo que es cultura general, ¿no? Así es, lo que se trata además de estimular su creatividad a través de la pintura, del dibujo y otras técnicas, es que además conozcan parte de la historia del arte. Es muy importante para nosotros que no solamente el niño venga por un conocimiento de técnicas, sino también por un conocimiento sobre lo que es el arte en general, artes visuales, artes plásticas y bueno, las otras disciplinas artísticas. ¿Qué otras disciplinas artísticas podemos encontrar específicamente en esta clase? En esta clase podemos, bueno, técnicas serían, técnicas serían lo que es la técnica de grabado, lo que es la técnica de gispastel, la que van a ocupar ahorita, lo que es la técnica de acrílico y técnicas más complejas, quizás como la que es acuarela o como la que es el, perdón, el monotipo. Bueno, hoy que nos dimos cuenta que estamos hablando de Botero, los niños ya conocen a Botero, ¿les gustó Botero, chicos? Sí, muy bien. ¿Y qué dibujaba Botero? ¿Cómo dibujaba Botero? ¿Cómo dibujaba Botero a las personas? Gordos. Pero además de las personas, ¿qué más hacía? Cosas. Cosas. Álvaro, ameta, frutas, frutas, verduras, animales. ¿Qué animal aparece bastante? El gato. ¿Y el gato también está? Gordo. Por lo que podemos observar, la clase fue, bueno, en cosa de minutos, ellos han aprendido bastante acerca de lo que es el arte de Botero. En realidad, yo creo que su enseñanza es indispensable en esta edad. ¿Usted qué piensa al respecto? La verdad, esto a través del tiempo obviamente se va formando una planeación, obviamente se van probando algunas temáticas que son acorde a la edad que se está trabajando, obviamente no con todos los chicos, depende del lado con el que se trabaja. Ellos ya son de seis, entre seis y siete años, y obviamente se ven o se buscan temáticas digeribles para su edad, también así como aplicaciones de técnicas que también puedan emplear sin tanta complejidad. ¿Qué más nos podría platicar acerca de todos los avances que han tenido los niños durante todo el tiempo que lleva este proyecto en práctica? Bueno, ellos ya tienen, algunos ya tienen hasta dos años de venir, ellos ya tienen una continuidad de varios niveles, desde el nivel principiante están algunos, algunos se han ido integrando, pero obviamente se trata de que todos los pongamos al mismo nivel y que obviamente no repintan temas, o si se llegan a repetir, se les implementó, se les dé, no solamente temas de la historia del arte que tengan que ver con el mundo de distintos aspectos, de distintos pintores, sino que también sean de cultura de nuestro país. Ahorita estamos viendo a Botero, más adelante vamos a ver a Tamayo, a pintores que son ya más de su entorno. Son contemporáneos, ¿no? Son contemporáneos también, así es. Bueno, pues yo creo que ha sido todo, lo dejamos continuar con la clase porque ya venimos a interrumpir. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, chicos. Adiós. Pues, ¿qué tal? ¿Se divirtieron, no? Ahora los invito a que nos acompañen a una breve pausa comercial y de regreso tendremos nuestra sección Espacios Alternos. No se la pierdan.